La actividad que tenemos a continuación es la tercera ponencia de esta jornada y bueno, yo tengo el gusto también de presentar en esta ocasión a Lorenza Darré que es una persona que tiene también alguna vinculación con nuestra universidad porque hizo aquí una estancia de doctorado y es una persona que a mí particularmente me hace mucha ilusión que hoy esté aquí con nosotros, devolviéndonos también de alguna manera su experiencia y sus aportaciones en el desarrollo sobre todo de la tutoría universitaria. Lorenza es, como digo, investigadora y profesora de pedagogía experimental en el Departamento de Filosofía, Sociología, Pedagogía y Psicología Aplicada en la Universidad de Padua, en Italia. Su ámbito de investigación y de trabajo se centra en el ámbito de la orientación y de la tutoría, en el ámbito del abandono académico y en el ámbito de la metodología de la investigación educativa. Al mismo tiempo desempeña ahora un cargo de consejera rectoral para el desarrollo de la innovación en orientación, tutoría e inserción laboral en la Universidad de Padua y bueno, tiene una, como digo, una importante responsabilidad en el desarrollo, en la promoción de los programas de orientación y de tutoría en la Universidad de Padua y un contato también muy directo y estrecho en el desarrollo de un modelo de tutoría formativa en las diferentes universidades italianas. Así que nosotros en esta jornada queríamos darle también un carácter como de internacionalización a este encuentro y bueno, pensamos que Lorenza era una aportación interesante para ver qué es lo que se hacía sobre orientación y tutoría universitaria en otros países y ver en qué medida lo que hacemos nosotros de alguna manera está en línea o conecta o estamos en el camino, en el mismo recorrido respecto a otros países. Así que sin más tiempo le cedo la palabra a Lorenza y bueno, seguro que nos va a decir cosas interesantes. Gracias. Quédate aquí un momento. Quédate aquí un momento. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos. Y antes de empezar os pido disculpas por mi idioma que no es perfecto, pero intentaré sacar lo mejor que pueda de mi español hoy. Y te he pedido de por favor quedarte aquí un momento porque quiero gastar dos minutos con los agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer al vice-rector de Innovación Docente para la invitación y sobre todo a ti, Pedro, porque ya sabes, pero te lo quiero decir públicamente, que estoy muy agradecida y no quiero llorar, pero te lo quiero decir por todo lo que hemos hecho juntos, porque mucho de lo que hago ahora en Italia es sobre todo gracias a ti y gracias a la Universidad de la UL. y estoy muy cansada porque vengo de dos viajes muy largos de trabajo, pero estoy muy contenta de estar aquí. Y estas dos horas han sido de verdad muy interesantes, Pedro. Y si este es el nivel de los licenciados de la Universidad de la Laguna, es un nivelazo. Y de verdad ha sido muy interesante, ha sido muy interesante toda la jornada y lo que quiero decir es gracias a la Universidad de la Laguna que me ha dado la posibilidad de desarrollar mi perfil personal, académico y profesional. Así que gracias, Pedro. A ti. Antes que me ponga demasiado emocional, empezamos con mi comunicación. Bueno, como dice el título de la presentación, hoy hablaremos de la situación en Italia de la tutoría a través de una reflexión sobre las prácticas, las teorías y también la situación a nivel político. Y lo que me gustaría hacer a través de esta presentación es de hacer un marco teórico y político también, porque estamos viviendo un momento muy interesante en Italia. Bueno, político en el sentido de la tutoría, no quiero hablar de política, porque no me quiero poner en el tema, porque me están grabando sobre todo, y lo vamos a pasar muy mal, pero... Y cuanto a la tutoría, la orientación es un momento muy fructífero, se dice así, ¿verdad? Muy importante, porque como decía Pedro, llevo 12 años más o menos trabajando en la orientación, en la tutoría, en mi universidad. Y cuando empecé, en el 2010 más o menos, no había financiaciones, no había oportunidades, no había proyectos. Y después de 12 años tenemos un montón de oportunidades. Lo estábamos hablando antes al almuerzo. Estas son solamente algunas de las oportunidades que tenemos concreta, política y de financiaciones en Italia. Por ejemplo, acaba de salir en el mes de agosto, se llama decreto PNRR, sería el Plan Nacional de Renovación y Resiliencia. No sé si se conoce, es un plan europeo. Y se financiaron 250 millones de euros para la orientación en la universidad. Es una suerte increíble que tenemos ahora mismo. Y otros proyectos, por ejemplo, el POT, es un plan nacional para trabajar en proyectos de orientación, siempre en las universidades. Otra oportunidad muy importante que se desarrolló en los últimos años. Y otro, PLS, sería Plan para desarrollar acciones de orientación educativa, tutoría y laborales, sobre todo para los grados científicos. Son algunos ejemplos. Y otro, el decreto 752, que acaba de salir el año pasado, que nos ha dado la posibilidad de desarrollar algunos proyectos de orientación que luego vamos a ver. Tengo la gran oportunidad, como decía Pedro, de este cargo rectoral, con mi compañero de ingeniería, el profesor Gerosa, que Pedro ha conocido. Y estamos desarrollando los proyectos de la Universidad de Padua y no solamente hacemos parte del grupo de orientación de la CRUI, que es la CRUE italiana. Hay un grupo, ahora mismo están reunidos, yo estoy aquí, y mi compañero de ingeniería está en Boloña, porque tenemos que diseñar los proyectos de orientación con esta gran oportunidad que tenemos del 9-3-4. Y esto simplemente para decir que hay mucha atención en el tema de la orientación y que es un momento muy importante. Como decía antes, tenemos esta suerte, lo tenemos que hacer, y ya que lo tenemos que hacer, tenemos que hacer muy bien. En Italia hay una situación cerca de la orientación y la tutoría a nivel teórico también, no muy enfojada en el marco educativo. Y el gran reto que tenemos ahora con la Universidad de Padua, con mi compañero de ingeniería, es de desarrollar una propuesta de orientación educativa profesional y de tutoría también. Evidencias. Una evidencia muy importante es la conferencia que hemos tenido el día 23 de septiembre, y la otra evidencia es que también estaba el profesor Álvarez con nosotros, porque estamos intentando, y lo digo aquí públicamente, Pedro, así que no me puedes decir que no, de montar un comité científico con unos referentes internacionales, y por supuesto, Pedro, tienes que estar. Como se nota de las fotos, había otros profesores, también la profesora Pilar Martínez Clárez de la Universidad de Murcia, el profesor Benito Echeverría, y con ellos estamos desarrollando una propuesta de orientación educativa y profesional. Ha sido un día muy importante, porque en esta conferencia había casi 140 personas y 50 vicerectores de orientación, tutoría y inserción laboral que hemos invitado, y que han participado, y que se han dado por fin cuenta que hay la posibilidad de desarrollar una propuesta educativa. ¿Por qué digo esto? Porque en Italia, me están grabando, pero digo, el enfoque es mucho más psicológico, y me parece genial, me parece estupendo, pero lo que pienso yo es que es muy importante encontrar la posibilidad de enganchar también un enfoque educativo y profesional. Es lo que se desarrolla mucho en España. No quiero quedarme mucho en la parte teórica, porque también Pedro me ha preguntado a mí de ser muy práctica. Si queda tiempo, a lo mejor lo vamos aprofundizando después. Pero, lo que me gustaría compartir con vosotros es que, bueno, es evidente lo que es la tutoría, aquí en España. Estábamos hablando antes, diciendo, bueno, si te digo tutor, ¿qué piensas? Por ejemplo, hay el vicerectorado de innovación docente, en el cual está incluida la orientación. Y a mí me parece, visto desde fuera, visto mi experiencia que tengo en Italia, curioso. Porque cuando yo digo tutoría, y cuando yo pienso en un tutor, pienso al compañero tutor. ¿Por qué? Porque hay también, porque digo esto, porque hay también algunas conexiones sociales y culturales muy importantes que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la tutoría y de la orientación también. Otro aspecto que me parece interesante compartir otras evidencias. Estoy empezando con algunas evidencias a nivel teórico, político y también social. En los últimos años, en la CEPED, que es el correspondiente de la CEPED, de aquí, la Sociedad Italiana de Pedagogía, se montaron dos grupos que trabajan el tema de la orientación y la tutoría, del cual participo a los dos. El primero es el grupo de orientación educativa y el segundo de pedagogía del trabajo, pedagogía de la inserción laboral. Y hay una parte del grupo que desarrolla sobre todo el tema de las transiciones educativas y ahora tengo la oportunidad de coordinar este grupo. Son dos evidencias importantes porque han surgido en los últimos años. Otras evidencias que hemos desarrollado gracias a la financiación 752 son algunas líneas de trabajo y proyectos también, no solamente de investigación, pero también proyectos de orientación y de tutoría que hemos empezado ahora, por ejemplo. Son algunas, no son todas, por ejemplo, una reflexión sobre el tema de la pandemia y el rediseño de las actividades de tutoría. Es muy importante porque yo siempre lo digo, yo he aprendido mucho en estos dos años a nivel profesional y vital también. Y cómo podemos guardar lo que hemos aprendido y engancharlo en lo que hacemos ahora en el tema de orientación de tutoría. Otro aspecto muy importante es la evaluación de las actividades de orientación y de tutoría. Y luego lo vamos a ver mejor cuando os presento el plan de tutoría formativa. Y también un proyecto muy interesante de método y de hábito de estudio a nivel psicopedagogico. Otro proyecto muy interesante es una orientación a las prácticas. No sé, seguro aquí se hace, pero en mi universidad de momento todo lo que es la práctica, la práctica se entiende, la parte más práctica del grado, ¿vale? Y hay un asesoramiento solamente a nivel administrativo y falta completamente un asesoramiento a nivel de orientación. Lo que me gusta hacer es la práctica. Y qué más, estamos trabajando mucho en el tema de la formación de los tutores, y luego lo vamos a ver, y muchas cosas. Otro aspecto muy interesante es la cuestión de género que ha surgido en la comunicación de Cristina. Cuestión de género y justicia social. Ese es otro aspecto que me gusta compartir con vosotros, porque os digo que acabo de volver de unos días de viaje, porque estuve el lunes en otra conferencia muy interesante en Salamanca, en el cual hemos compartido ideas y proyectos sobre la cuestión de género y la orientación. Yo creo que es muy, muy, muy importante tratar el tema de la inclusión y de la cuestión de género cuando hablamos de orientación y de tutoría. En plan más de, no sé si se ve bien, de igualdad, más que de equidad, yo prefiero hablar de justicia social, porque es muy, muy importante que también el entorno, en sentido físico y social también, se mejore para una perspectiva inclusiva y de género. Me gustaría mucho hablar, por ejemplo, del universal design, que es una perspectiva de diseño de proyectos y de evaluación de proyectos educativos, pero no tengo tiempo porque Pedro me ha dicho de ser muy concreta y muy práctica. Otro aspecto importante. Hay una normativa, me imagino aquí en España, que justifica la orientación y la tutoría. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 341 del 1990, un poquito antigua, pero esta es la ley que tenemos, que nos dice que todas las universidades italianas tienen que tener, bueno, tienen que haber unas acciones tutoriales. Pero la definición que nos dan, bueno, aquí la tenemos en italiano, dice, la finalidad es de orientar y apoyar a los estudiantes a lo largo del grado, de todo el recorrido académico, para ayudar a los estudiantes a ser activos y participar al proceso formativo, y para quitar los obstáculos finalizados a una frecuentación activa de las actividades, buscando cuáles son las mejores necesidades de los estudiantes, las actitudes y las necesidades de cada uno y de cada una. Esta es una definición muy amplia, muy general, y ¿qué pasó después de esta ley? Que cada universidad ha hecho lo que le ha parecido bien. Puede ser que tutoría sea un taller, puede ser que tutoría sea un despacho donde te dan informaciones, tutoría es cualquier cosa. En el 1995, la CRUI hizo un trabajo muy interesante en el cual decía lo que podía ser la tutoría, pero cada universidad ha hecho lo que podía ser y con los recursos que tenía. Luego, el grupo de orientación de la CRUI se cerró para algunos años, diciendo, bueno, la tutoría y la orientación, a ver, cada uno haga lo que le da la gana. Y ahora, este año, hemos empezado otra vez a trabajar en el tema de la orientación. Así que, lo repito, tenemos una suerte muy grande. Mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero mucha suerte también. Estamos en el momento justo, al sitio justo. Y nada, hicieron también una análisis de las necesidades, y estas son las necesidades de los estudiantes universitarios, lo que nos dice también la literatura, no me quiero quedar demasiado en el tema, de información, de formación y de asesoramiento. Para ser más concreta, me gustaría ahora hablar de mi realidad, de mi universidad, la Universidad de Padua. La Universidad de Padua, bueno, Padua es una ciudad muy bonita, ¿verdad, Pedro? El norte de Italia, muy cerca de Venecia, que es mi ciudad de donde nací. Son como 40 o 50 kilómetros de Padua. Y, al mismo tiempo, es una ciudad muy grande. Bueno, una universidad, perdonáis. Muy grande, porque en el 2019 había 62.000 estudiantes. Ahora me dicen que han subido, y son casi 70.000, muchísimo. Y es una universidad muy, bueno, diferente de la UL, porque si la UL está organizada muy bien, en centros y en campus, la Universidad de Padua está, yo digo siempre, se mezcla en la ciudad. Así que es muy, muy difícil. Por ejemplo, organizar la tutoría de carrera y encontrar las aulas, y encontrar el sitio y el horario que le vaya bien a todos los estudiantes, es un reto muy difícil. Os digo esto porque, cuando hice la tesis con Pedro, había muchos aspectos contextuales que me lo iba poniendo muy difícil. Porque aquí, por ejemplo, me encanta que tenéis la hora de la tutoría formativa. Yo la llamo tutoría formativa, sería mejor decir el POAT. Y ahí es imposible encontrar la misma aula para todos los estudiantes. Hicimos con Pedro un trabajo muy grande de análisis del contexto, y con Renata también, la otra directora de tesis, y la otra italiana, y de análisis del contexto para adaptar la buena práctica. Es una universidad muy vieja, que celebra este año 800 años, y por la primera vez tenemos una rectora mujer en 800 años. Hablando de cuestión de género, me parece muy bien. Pero, y el tema de la orientación, como decía, y ya lo desarrollamos yo y el colega de ingeniería. Como decía antes, ahora hago un marco de lo que es la tutoría, cómo se lleva a cabo la tutoría en la Universidad de Padua, y luego me quedo en forma más específica en la tutoría formativa de carrera, para explicarlos cómo hemos hecho adaptar la práctica de la UL a la situación de Italia. Bueno, la Universidad de Padua basa la tutoría sobre la relación entre pares, sobre todo. Estaba hablando antes con algunas colegas, la verdad es que, yo creo que es un, bueno, no me gusta usar la palabra problema, pero un poco lo es, de relación educativa entre los estudiantes y los profesores. Hay una relación muy, muy diferente, y muchas veces lo había hablado en el doctorado con Pedro, entre los profesores italianos y los estudiantes. Mucho más lejos, mucho más distanciada, gracias, y llevo nueve años intentando, lo estamos haciendo, pero no como me gustaría, a desarrollar la tutoría en el plan de la tutoría, ¿cómo la entendéis vosotros? Pensando a los profesores. No sé si me estoy explicando. Hago un ejemplo. Para mí las palabras son muy importantes, por esto me cuesta mucho no poder hablar también en español. Pero, la tutoría académica, aquí me parece que son seis horas, ¿verdad? En Italia tenemos de obligación una hora a la semana, y no se llama tutoría, se llama ricevimento en italiano, sería recibir. Es totalmente una forma pasiva. Las palabras, yo digo siempre en italiano, le parole fanno cose, las palabras hacen cosas. Es un ejemplo. Y en la tutoría formativa, que luego vamos a ver juntos, estamos desarrollando la tutoría del profesorado, pero es muy, muy difícil. Lo que os puedo decir es que, de momento, la tutoría entre pares funciona muy bien. Llevamos 20 años, y tenemos muchos proyectos diferentes. Tenemos dos apartados muy grandes, hay la tutoría y los grados, hay una parte más informativa, y una parte más didáctica. La parte informativa, más o menos, como el SOIA, que me parece que ha cambiado nombre, pero para que pueda ser una comparación, hay servicios, donde hay tutores formados, luego vamos a ver lo que entiendo con formación, y que dan informaciones a los estudiantes, y también ofre asesoramiento. Uno por cada centro, nosotros no tenemos ahora las facultades, se llaman escuelas, que son los centros, son ocho centros, y la parte didáctica. La parte didáctica, siempre organizado en centros y en grados, y, por ejemplo, el examen, la asignatura de análisis matemática 1, se supone que es muy difícil, hay un grupo de trabajo, que es gestionado, facilitado y mediado por parte de tutoras o de tutores, que ayuda a los estudiantes con el método de estudio, para hacer los ejercicios, y en plan más de apoyo didáctico. Esta es la parte que hay en los grados. Y otra parte, se llama proyectos de apoyo al estudio. Hay diferentes proyectos, muchos, un estudio del abandono, a nivel estadístico también, un análisis, tenemos una parte de los estudiantes que están en la cárcel de la Universidad de Padua, que están desarrollando su recorrido educativo, y están estudiando a la universidad, y hay tutores que se van a la cárcel para llevar los materiales y todo. Una parte muy interesante, que ha subido mucho con la pandemia, me parece que antes teníamos, estudiantes internacionales, es que me parece muy bien el tema de mejorar todas las competencias que, como se decía antes en la charla anterior, para estudiar fuera, es muy importante. Y antes de la pandemia, había como un 200, no muchos estudiantes internacionales, ahora tenemos como 3.000, muchísimo, así que necesitamos mejorar la tutoría, la orientación, y tenemos unos proyectos por este tema. Y sobre todo, la tutoría formativa, que es mi gran amor, que ahora vamos a ver juntas. ¿Qué pasó este año? Que, como decía antes, un momento muy fructífero para la orientación y la tutoría, antes había una financiación para, porque todos los compañeros tutores que participan, tienen como, se puede decir, una beca de estudio, como mucho 250 horas. Así que reciben un pago para hacer la actividad, y esto puede ser muy bueno por un lado, y muy malo por el otro, a nivel de motivación, se podría hablar del tema mucho, pero, ¿qué pasa? Que este año, hemos tenido, tres veces, los fondos que había antes. Así que, hemos tenido la posibilidad de tener muchísimo compañeros tutores. Tenemos en total, entre la parte de informativa y didáctica, y la parte de los proyectos, casi 800 compañeros tutores. Muchísimo. Simplemente, gestionarlo a nivel administrativo, con los servicios que coordinamos, Andrea y yo, es muy complicado. Pero también, otra oportunidad muy grande. ¿Y cómo tenemos una oportunidad? ¿Qué hemos hecho? Tenemos que formarlos, pero imagináis formar 800 compañeros tutores. Antes, antes había, una, se llamaba formación, pero para mí no es formación, es una información. Dos días, en plenario, con 300 compañeros tutores, en el cual se decía, cómo funciona la universidad, cuál es el rol de los compañeros tutores. hemos hecho una investigación, no quiero gastar demasiado tiempo, pero simplemente para explicaros, que teníamos una hipótesis de investigación, que había una falta formativa muy importante, en los compañeros tutores. Hicimos una investigación, sobre las necesidades formativas de los tutores, y nos centramos en algunas dimensiones importantes. La formación general recibida, el año anterior. Bueno, la muestra son los tutores del año anterior, que participaron como compañeros tutores. y en el mes de mayo, hemos enviado una CAUI, una investigación, una encuesta, para preguntarles si la formación, o información que recibieron, hubiera sido importante para el rol que habían desarrollado, si percibían algunas faltas formativas, y contestaron 46% de tutores, compañeros tutores. Y esto ha sido muy importante, algunos resultados que intentando resumir en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque nos dijeron que si efectivamente le faltaba conocimiento, le faltaban competencias, le faltaba una reflexión por el rol que le pedíamos de desarrollar. ¿Y qué hemos hecho? Hemos trabajado muchísimo este verano, porque a empezar de la investigación, hicimos también algunas entrevistas, surgieron algunas temáticas en la cual hemos decidido de trabajar a nivel formativo. Por ejemplo, de conocimiento mejor de los servicios de la universidad, de aspectos de rol, pero también cómo puedo gestionar un grupo, cómo puedo hablar en público, cómo me puedo relacionar. Y si surge un conflicto, se dice conflicto, ¿qué hago? A empezar de todas estas reflexiones, hemos realizado algunos cambios al plan de formación de los tutores y hemos organizado un rediseño de la formación para los tutores de este año. ¿Y cómo? Bueno, con una jornada de presentación a nivel informativo, que me parece muy bien, para también, con una parte muy motivacional, muy interesante, en plenario, con todos los tutores, los compañeros tutores, en el cual hemos hablado de rol del tutor, de los aspectos administrativos, un día en plenario. Y luego hemos organizado una parte de formación transversal con grupos, no más de 50 compañeros tutores, para la parte transversal y por la parte específica. Para trabajar de forma activa, experiencial, te puedo contar lo que es el rol del compañero tutor, lo tienes que entender de forma activa. La formación transversal sobre aspecto de hablar en público, una comunicación eficaz, efectiva, aspectos relacionales y gestión de los conflictos. Y una parte con grupos, porque tenemos perfiles diferentes, a depender de lo que he dicho antes, de los diferentes proyectos, la parte informativa, la parte didáctica, la parte de tutoría formativa, en la parte transversal los grupos sumistos, tutores de informativo, tutores de tutoría formativa, y así. Y la parte específica con grupos por cada perfil. O sea, los tutores de la tutoría formativa han participado, aquí lo tenemos, más claro, a algunas actividades formativas en las cuales hemos hablado, por ejemplo, el programa de tutoría formativa, una sesión de formación, actividades y papel del estudiante tutor, compañero tutor, el método de estudio, cómo gestiona un grupo, una simulación de tutoría formativa. Cuando digo tutoría formativa, es lo que hacéis vosotros como tutoría de carrera. Y otro, por la parte informativa, que hace falta como formación para los compañeros tutores, saber cómo proporcionar las informaciones, cómo ayudar a los estudiantes a ser siempre más autónomos, porque pasa muchas veces que se van los estudiantes al despacho del tutor y dicen, mira, ¿a qué hora hay la clase y dónde está? Lo buscas, venga conmigo, que te enseño dónde puedes encontrar la información. Y también, un aspecto muy importante, hemos organizado una parte de los tutores en plan de coordinación. Y tenemos algunos tutores de coordinación que nos ayudan muchísimo, porque con 800 compañeros tutores hace falta una coordinación. Y hemos trabajado el tema del liderazgo y también de la dinámica de delegación de las informaciones. Y en el mes de noviembre y diciembre tenemos que evaluar todo. Porque otro aspecto importante en el cual estamos trabajando muchísimo con mi compañero de ingeniería es la formación y evaluación. Mi cargo se llama Innovación Pedagógica de Orientación, Tutoría e Inserción Laboral. Y yo siempre digo, no se puede innovar si no se conoce, si no se forma y si no se evalúa. Muy importante. Y ahora una reflexión con un poquito más de detalle sobre la tutoría formativa que, como ya he dicho más veces, empieza del modelo de la tutoría formativa de carrera de aquí, con Pedro, y que nos ha dado de verdad muchas satisfacciones en estos años. Ahora estamos llevando a cabo la edición nueve, novena, no lo sabía, de la tutoría formativa y simplemente un dato, así que podéis entender cómo es la tutoría en Padua. Hemos empezado con tres grados ha sido mi tesis doctoral y ahora estamos en 19 grados. Así que ha... ¿Cómo se dice? Siempre más grados. Ha crecido mucho. Y, por ejemplo, cuando empecé el todo, me llamaban los coordinadores de grados y me dicen, mira, me han dicho que haces esto, es verdad, porque nosotros tenemos, por ejemplo, ingeniería electrónica, tenemos un abandono al primer año de 45%. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la tutoría formativa, por supuesto. Y este año, bueno, no solamente para la tutoría formativa, porque luego hemos empezado otras actividades, otro proyecto de preventivo, de tutoría, de orientación, de los 45% de abandono, ahora estamos al 15%. Yo creo que es muy, muy interesante. Y el otro aspecto muy interesante es que en los años de investigación hemos entendido que la tutoría formativa es un proyecto, un programa, me gusta decir más, un programa, muy impactante también en términos de empoderamiento. ¿Por qué? Porque ahora os hago ver algunos datos, ¿por qué puede ser que yo tengo unos recursos personales, vitales, importantes, y quiero algo más? Quiero saber cómo hacer una estancia afuera, quiero mejorar mi idioma, y lo puedo hacer a través de la tutoría formativa. Yo siempre digo a mis estudiantes, y cuando tengo que motivarlos a participar en la tutoría formativa, digo, la tutoría formativa es el derecho al estudio. Tú puedes elegir hacia dónde ir. Y muchos vídeos, ya os dejo todos los enlaces a través de Pedro, que seguro lo va a compartir con vosotros, y tenemos un monográfico que ganó el premio de pedagogía italiana en el 2019, presentando el modelo de tutoría formativa. Me voy más concretamente al grano, como me dice Pedro. Algunos datos de la tutoría formativa. Estos son datos del 2020-2021, simplemente porque podáis estar, para ser más concreta, ¿vale? Estamos de momento, y digo de momento, porque ya Pedro está implicado en el comité científico, y el gran reto que queremos tener por el próximo año, que es la edición 10, décima, ¿cómo se dice? 10, décima, es de abrir la tutoría formativa a todos los grados de la Universidad de Paula, que son 180. No sé cómo lo haré, pero Pedro me ha dicho que sí, y se puede hacerlo. Poco a poco. Estamos en cinco centros departamentos de los ocho y siete departamentos de los treinta y uno. Bueno, estos son los datos del 2021. Estábamos en 17 grados, que participan cuarenta profesores, tutores, cincuanta, seis compañeros tutores con la coordinación de ocho. Y luego hablamos de reconocimiento de la tutoría formativa, esto es muy importante. Participaron, y cuando digo participaron con certificación final, casi ochocientos estudiantes, digo, que han participado por lo menos al setenta y cinco por cien de las actividades y participaron también a los momentos de evaluación, porque para reconocer, reconocer, muchas gracias, las actividades, les pedimos también unos momentos de reflexiones antes, durante y al final. Y con las horas de formación y solamente en un año hemos llevado a cabo doscientos horas de tutoría formativa. Son muchas. Son muchas. Ahora os explico también por qué. Porque esta es una propuesta de modelo formativo que en los años hemos empezado con Pedro y hemos diseñado y rediseñado las fases de la tutoría formativa. Hay una selección de los contextos, de una creación de los grupos. Yo digo siempre este es el team de la tutoría formativa de física. Este es el team, el grupo de la tutoría formativa de ingeniería electrónica. que se forman, que participan en una formación, profesores, tutores y compañeros tutores. Se producen herramientas. Ahora veremos lo que entiendo con herramientas. Se llevan a cabo las actividades para todo el año, sobre todo el primer semestre. Hay un seguimiento, una coordinación continua todo el año y sobre todo se evalúa en términos de satisfacción, no solamente de satisfacción de proceso, pero también mucha de eficacia. El modelo formativo es lo que se desarrolla aquí. No me quedo demasiado en el modelo, pero simplemente para recordaros que hay más niveles, más actores que participan. Hay los estudiantes que están en el centro del proceso de aprendizaje y hay profesores tutores, compañeros tutores que hacen la parte más formativa en grupos y los servicios que hacen la parte informativa en plenario y desde hace algunos años hemos juntado también una parte de expertos, expertos lo que se entiende. Taller, por ejemplo, de resolución de problemas, taller, por ejemplo, de hábito de estudio, de liderazgo, aspectos puntuales que se llevan a cabo a través de la competencia de un experto. Como aquí es una hora a la semana, sobre todo no solamente para los estudiantes del primer año. Los objetivos lo conocéis mejor que yo. Hay diferentes actores que son los profesores tutores, que son profesores que están concretamente involucrados en el grado o me gustaría que fuera así, que conocen el contexto, que están implicados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y, sobre todo, que hacen actividad para motivarlos. Porque lo que vemos es que, sobre todo, el primer año hay una falta de motivación en los estudiantes, no todos, pero bastante grande. Los compañeros tutores que son estudiantes para nosotros del segundo año, porque ya sabéis, no sé, que en Italia tenemos los tres años, lo que aquí se llama grado, y dos años más, que es el máster que hay aquí. Desde el segundo, a empezar del segundo año pueden hacer compañeros tutores y los compañeros tutores de coordinación. Y los servicios, estas son fotos de antes de la pandemia, pero había un montón de gente en presencia. Ahora, esta parte más informativa, este año también la hemos dejado online, porque simplemente no tenemos aulas. Tenemos un problema enorme en Padua que no hay espacios, no hay aulas tan grandes para recibir todos los estudiantes. Pero funciona bien la parte informativa también. de forma online. Y los expertos, como decía antes. Vamos un poquito más por aquí, y luego si queda tiempo. Me gustaría centrarme un momento en el tema de la formación. Ya hemos visto antes que hemos hecho una renovación muy importante en la formación, pero por la tutoría formativa, un aspecto que yo creo que es muy importante y al mismo tiempo que nos lleva un trabajo enorme, es la parte de codiseño de las actividades de tutoría formativa. ¿Qué entiendo? Por cada actividad, sobre todo para los grados que empieza la tutoría formativa, se hacen reuniones de codiseño de las actividades. ¿Qué entiendo? Yo, el grupo que trabaja conmigo y profesores, doctores y compañeros, doctores, nos reunimos y diseñamos juntamente las actividades a nivel de contenido y a nivel de metodología. ¿Ok? Es un trabajo muy grande porque tenéis que imaginar, por ejemplo, tenemos para el primer semestre como 12 reuniones de encuentros de tutoría formativa por grado para los 19 grados. Son muchas, muchas reuniones, pero es muy importante porque, como siempre digo, los profesores, doctores y los compañeros, doctores, son lo que conoce de verdad el contexto y no se puede hacer de otra forma. Esto es lo que para mí es muy interesante para la propuesta que hacemos en Padua. La producción de herramientas. Pedro, ¿te acuerdas? Nuestra primera publicación italiana contigo y hemos diseñado a partir del modelo de la UL unas fichas muy básicas que se ofrecen a los actores de la tutoría formativa para empezar las actividades. No se da la ficha simplemente diciendo mira, tienes que hacer esto. No, se desarrolla en estos encuentros de codiseño y dan ideas, oportunidades que luego se van desarrollando juntos. Otro aspecto importante es el seguimiento. Hemos trabajado muchísimo en la coordinación ya que hemos puesto como decía antes unos compañeros tutores de coordinación y una coordinación operativa. Hay una persona que ahora trabaja toda la semana para la coordinación operativa y concreta de la tutoría formativa un trabajo muy grande porque hay que buscar las aulas hacer las reuniones y todo. Y el otro aspecto muy interesante es la divulgación a través del Moodle y uno de los proyectos que vamos a empezar ahora es el de comunicación, de cómo comunicar de forma eficaz que hay estas oportunidades porque con gente de comunicación porque muchas veces nosotros nos parece que todo el mundo sabe que hay la tutoría formativa y luego te vas en aula y hay tres personas y le dice ¿y por qué no están los otros? Ah, porque nadie lo sabía. Pero se hemos hecho de todo, cártel, ¿cómo puede ser? Así que es así y yo no sé por qué porque en mi perspectiva me parece que están hartos de recibir correos y saber que hay la tutoría formativa pero evidentemente no es así. Entonces ¿qué se hace? En investigación cuando hay un problema se hace un proyecto y se intenta de entender por qué no llega de forma constructiva la información. Reconocimiento de las actividades otro aspecto muy importante. Pedro, dime si me queda tiempo porque así que que me hizo muy bien, gracias. Reconocimiento de las actividades. De momento por una cuestión puramente política no se pueden dar créditos a estas actividades ¿vale? Pero lo valoramos muy me parece bien a través de una certificación oficial de la universidad a través de una ceremonia se dice ceremonia creo final celebrativa y la foto esta es la foto de la ceremonia del 2019 cuando la actual rectora era vice vicerectora de didáctica y desde el comienzo ella ha creído muchísimo en la tutoria formativa y le agradezco por esto y otro aspecto muy importante ya veis aquí tenemos no sé si se utiliza aquí también el open badge open badge no muy muy interesante es un reconocimiento formal de las competencias que se desarrolla en la universidad que lo ha hecho de la universidad de Padua que reconoce que tú compañero tutor en un caso y en el otro tú estudiante has desarrollado estas competencias transversales porque has participado por lo menos al 75% de las actividades y porque has participado en algunos momentos de evaluación reflexión de la actividad esto los estudiantes que participan como compañero tutor como estudiante lo valoran muy bien porque por lo que sabemos cuando van a hacer su primer entrevista de trabajo cuando la empresa que como se di antes lo valora súper bien porque es una evidencia concreta de un como se dice de un momento formativo más de lo que se recibe a nivel formal en el aula la ceremonia final este año hemos tenido la oportunidad de volver presencial y hemos tenido una idea bueno la verdad es que la ha tenido el compañero de ingeniería muy interesante de juntar al tema de la ceremonia final un meme context y hemos propuesto tres premios muy bonitos a los tres memes más interesantes que surgieron hablando de tutoría formativa bueno este es el primero sería no sé si se entiende dímelo otra vez he participado en la tutoría formativa está ganando el primer sitio segundo muy interesante como como el compañero tutor te dice de ser estudiante y abajo como de verdad es como estudiante muy simpático y el tercero que da las personas poder dinero estado social la tutoría formativa así que han ganado los tres y ha sido de verdad un día muy bonito para nosotros y sobre todo para los compañeros tutores y para los estudiantes en los años también hemos trabajado siempre en el marco de la tutoría con actividades de agregativa de agregación se dice agregación ¿por qué? porque no hemos dado cuenta que una de las finalidades de la tutoría formativa para nosotros es de que los estudiantes puedan conectar entre ellos y construir una red social ya sabemos que la literatura y el tema del abandono uno de los aspectos de los factores que te lleva a abandonar los estudios es de no integrarte de forma eficaz a nivel relacional en el grupo clase y nos hemos dado cuenta que también con el tema de la de la pandemia hemos no hemos conseguido esta finalidad así que hemos organizado unos momentos por ejemplo voley se dice voley ¿sí? un momento agregativo esportivo muy interesante muy bien visto de los estudiantes y más actividades esto es muy importante quiero ponerme aquí cinco minutos porque el tema de la evaluación como decía antes conocimiento del contexto formación innovación evaluación es muy muy importante esta es una publicación que se puede descargar open access de forma gratuita la puede descargar es en italiano así que puede disfrutar también del idioma y para el aprendizaje del otro idioma y con las compañeras de estadística y ya veis que Clary Chigiral de Mediolaro son tres profesoras de estadística hemos diseñado un modelo de evaluación no solamente de la satisfacción porque es muy importante saber si los estudiantes están satisfechos de participar a las actividades de tutoría pero la universidad a mí me pedía algo más y que por supuesto participar en la tutoría no hace daño pero cuáles son los beneficios que yo como político de la universidad me llevo a casa necesito saber algo más así que hemos trabajado mucho en plan de participación proceso aprendizaje resultados y eficacia y la verdad es que han salido cuestiones muy interesantes lo que os propongo ahora es un dato para reflexionar luego en el debate si habrá tiempo hablando de la eficacia algunos resultados de la de ingeniería hemos la propuesta del método se llama propensity score matching sería se calcula para cada estudiante que participa y no participa la tutoría formativa un índice de éxito a partir de algunos indicadores que sabemos ser predictivos a nivel de literatura para el éxito o el abandono a ver si lo explico bien porque ya es difícil en italiano imagínate en español y es un método casi experimental exposta porque porque no hemos querido hacer un método experimental clásico porque habría chocado con la finalidad de la tutoría que como digo es un derecho de todas y todos participar así que hemos encontrado un método que pudiera ser igualmente eficaz cada estudiante que participó en la tutoría formativa se creó una pareja muy parecida con estos indicadores que son 23 que se explica muy bien la publicación o sea una persona que ha participado un estudiante que ha participado muy parecido a un estudiante que no ha participado y por cada pareja se calcula la diferencia entre algunos índices de éxito hay muchos datos que de forma muy sintética nos dicen que quien participa en la tutoría formativa abandona mucho menos y tiene un éxito mucho más interesante a nivel de créditos y de media también de promedio de notas pero quiero compartir con vosotros este dato a ver en ingeniería hemos organizado tres grupos mayor riesgo de abandono riesgo medio y menor riesgo de abandono a empezar de estos indicadores vale que pasa que en el primer grupo hay una diferencia pero no muy grande porque investigando nos hemos dado cuenta que hay debilidades sobre todo a nivel disciplinar específico didáctico en estos grupos en este grupo de estudiantes y como se desarrollan competencias como se decía antes life skills soft skills hay otros aspectos que se pueden mejorar segundo grupo riesgo medio la diferencia es interesante pero el dato que más me gusta muchísimo porque digo esta es una evidencia otra evidencia muy importante es que quien participa con se supone menor riesgo a la tutoría formativa no abandona ¿por qué? porque a lo mejor es muy fuerte estos indicadores por ejemplo son la nota del bachillerato si llega a la universidad nosotros tenemos son deudas formativas unos aspectos muy relacionados aspectos disciplinares pero a lo mejor tenía problemas de carácter relacional de buscar las informaciones de solucionar problemas todos aspectos conectados a competencias transversales otro aspecto en el cual estamos trabajando a nivel de evaluación y hay un doctorado ahora mismo activo en el tema es la evaluación de las competencias transversales en los actores que participan en la tutoría formativa eso también me parece muy interesante porque también la rectora me preguntó a mí Andrea pero concretamente los compañeros tutores cuáles son las competencias transversales que desarrolla en qué cantidad en qué forma así que hemos pensado de hacer un doctorado en el tema empezar de un modelo de evaluación muy conocido en literatura que es el FAMT Framework for the Assessment for Mentoring and Tutoring Programs in Higher Education y lo estamos desarrollando ahora y nos está ayudando mucho a entender cuáles son efectivamente las competencias que desarrollan todos los actores sobre todo los compañeros tutores y no sé cómo voy con el tiempo y Pedro cinco minutos tengo muchos datos que os puedo dejar con toda con mi traducción un poco con un poquito de errores lo siento pero os dejo todo otro aspecto muy interesante que ha surgido en nuestra investigación estos años es la diferencia que hay entre grado científico y de humanidades parece tan sencillo sino banal pero hay diferencia de motivación de perspectivas y esto nos ha ayudado muchísimo para diseñar las actividades de tutoría porque hablamos mucho de la personalización de las actividades de la centralidad de los estudiantes pero hacer un análisis del contexto y de las necesidades es fundamental para diseñar las acciones de orientación y de tutoría y muchísimos datos al fin quiero concluir concluir con unas reflexiones que para mi son muy muy importantes como decía antes no se puede hablar de tutoría y de orientación sino se hace una reflexión profunda en términos de inclusión justicia social y cuestión de género también porque yo creo que ya se ha superado la perspectiva que es importante responder a las necesidades de la mayoría yo creo que no es suficiente yo creo que es muy importante responder a las necesidades de todas y de todos porque cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es diferente somos únicos así que tenemos y el reto muy grande porque con 70.000 estudiantes es bastante difícil pero de responder a las necesidades de todas y de todos y por esto tenemos que fortalecer la investigación y para mi la investigación tiene que ser una investigación interdisciplinar muy importante porque en estos años para mi ha sido fundamental trabajar con incluso mi plaza yo tengo la plaza ahora de el año que viene de titular de ingeniería pedagogía ingeniería estatística porque es muy importante poner todos los conocimientos y la competencia que tenemos para la misma intención la mejora de la calidad de la didáctica y del recorrido académico de los estudiantes y de las estudiantes y también en una postura de equidad y de justicia social en términos de género dos aspectos más cuanto a la tutoría formativa como os decía antes la idea que tenemos es el próximo año de proponer la tutoría formativa a muchos más grados y construir junto a Pedro una propuesta formativa para ampliar mucho más la tutoría formativa y también estamos ahora con una investigación porque espero que se diga desafección desde la relación educativa que hemos visto que antes había algunos contextos no todo porque en algunos contextos participan muchísimos estudiantes a la tutoría formativa que participan muy poco y después de la pandemia aún más y entonces nos estamos preguntando por qué y qué podemos hacer para mejorarnos y finalmente una perspectiva para concluir lo que estamos haciendo y que nos gustaría hacer en estos cinco años de cargo electoral en la Universidad de Padua es de dar vida a un sistema sinérgico de orientación tutoría e inserción laboral empezando con la formación siguiendo con la evaluación hacia la innovación y tenemos algunas prioridades a corto plazo que son de sobrevivir a todo el trabajo no de mejorar la formación y lo estamos haciendo y interdisciplinariedad y también como decía antes mejorar la relación entre la práctica y la investigación porque la investigación nos ayuda a mejorar la práctica y a largo plazo una formación y a ver si lo consigo también con los profesores tutores ya hacemos un poquito de formación pero me gustaría hacer mucho más y también trabajar en el reconocimiento de las actividades una formación de todos los actores mayor evaluación y esta es la perspectiva y voy acabando una orientación educativa y profesional que de momento en Italia no existe mucho pero estoy segura que lo podemos conseguir y también con la ayuda de de Pedro muchas gracias y a vuestra disposición para todas las preguntas gracias gracias a Lorenza por la exposición de esta perspectiva de la tutoría en su país en Italia y bueno un poco para contrastar y para ver otras experiencias que se están desarrollando en otros contextos y bueno si alguna persona de la sala quiere plantear alguna cuestión algún comentario sí Conchi Hola buenas tardes soy Conchi profesora en el grado en enfermería mis felicitaciones por supuesto a quien ha invitado y ha descubierto una de las joyas ¿no? de estas jornadas y a todo lo que ha contado me ha encantado y desde luego me llevo algunas ideas que yo tenía un poco ahí flotando en el aire y que me hacía falta fundamentar entre ellas es lo que he extrapolado de su discurso y es esa justicia social del género que creo que puede ser porque haya poca gente formada en género pero me parece que es muy interesante incluirla en las tutorías porque yo he percibido estas necesidades sobre todo estos dos últimos años que llevo trabajando después de que me doctoré en un doctorado interuniversitario en género pues mis TFG con las alumnas han sido todas revisiones de la literatura tanto sistemáticas como Scoping Review sobre la perspectiva de la igualdad o no igualdad del género en los estudiantes en los entornos universitarios y en los entornos de prácticas del alumnado universitario en nuestro caso en las instituciones sanitarias y curiosamente a lo que a veces parece que no se ve esa necesidad parece que vivimos en una sociedad muy igualitaria pues el alumnado no lo percibe así con lo cual me ha dado y muchísimas gracias por esa idea en la que voy a comenzar a ver si la dirección de mi escuela también le parece oportuno y enriquecedor para el alumnado a trabajar en qué cosas podemos ayudar en esa equidad de género en nuestros alumnos sobre todo en una profesión tan tremendamente femenina como es el grado en la enfermería así que un millón de gracias y bueno me voy a me voy a coger esa idea que nos ha propuesto porque me parece que adolecemos en en trabajarla y creo que trabajarla dentro del POAT puedes enriquecer estas competencias muchas gracias gracias a ti y yo creo que es muy importante porque el lunes participé en esta conferencia muy interesante de la Universidad de Salamanca y yo creo que es fundamental hablar de esto en el POAT y como decía antes en la Universidad de Padua después de 800 años tenemos por la primera vez una mujer rectora y luego me hablan de equidad de género hay mucho trabajo y tenemos la gran oportunidad de poderlo trabajar en el POAT en la tutoría y estoy totalmente de acuerdo hay una falta de formación enorme en muchos actores no solamente la universidad también los profesores de bachillerato los orientadores en general así que ahora mismo empezamos en la Universidad de Padua un proyecto con una profesora de astronómica y física una reflexión y yo quedo a vuestra disposición si puede ser interesante de la relación entre la cuestión de género y la disciplina STEM la disciplina de ciencias y cuáles son los proyectos que en los años se han llevado a cabo en la Universidad de Padua hacemos como una revisión de todo lo que se ha hecho y después de esta análisis de las necesidades del contexto para rediseñar los proyectos así que muchas gracias ¿Alguna otra cuestión que quieran plantear o comentar? Espera Espera Gracias Yo simplemente agradecerte Lorenza el que nos hayas hecho partícipe de la experiencia que has tenido ¿vale? y me voy a adelantar porque sé que en breve Pedro va a hacer las conclusiones agradecerte particularmente que hayas contado de nuevo con la fundación en este caso en concreto con la Agencia Universitaria de Empleo y aprovecho solamente cinco segunditos en la mañana he podido conversar con algunos pues tutores responsables de POA responsables de práctica simplemente recordarles y hacerles extensible que el servicio de la fundación en concreto somos dos agencias aquí está la compañera también de la Agencia de Innovación y de la Agencia Universitaria de Empleo por supuesto que pueden contar con nosotros en toda esa tarea que tienen ahí que es ardua pero que yo creo que si estamos aquí es porque nos interesa y porque estamos muy involucrados en ella así que Pedro muchas gracias Muchísimas gracias profesora Adarré por la conferencia Lorenza muchas gracias me ha encantado porque me ha parecido muy dinámica muy interesante además me gusta mucho todo el tema de lo que es comparar sistemas educativos y como me estaba fijando tanto en el powerpoint pues no me puedo ir de aquí con una duda aparece que esta universidad tiene más personal de administración y servicios que profesorado yo espero que sea una equivocación porque es que me dan ganas de llorar lo encontré en Wikipedia creo que ya es correcto me dan ganas de llorar de ver que tienen dos mil y pico personas al principio no me puedo ir de aquí sin preguntar esto porque nosotros yo trabajo en yo y mi compañera somos personas de administración y servicios trabajamos en en el servicio de información y orientación ahí dos mil doscientos 27 lo voy a comprobar pero me parece que es esto creo que es un exceso ¿no? ¿es esto? creo que sí me dan ganas de llorar vale porque nosotros aquí hacemos entonces milagros hacemos milagros entonces desde el punto de vista de la orientación nosotros hacemos lo que Pedro nuestro especialista habla de tutoría de servicio puesto que trabajamos mi compañera y yo en el servicio de información y orientación a mí me gustaría que me explicaras cómo trabajan ustedes con los servicios dentro del plan de orientación ¿qué servicios suelen trabajar con ustedes? ¿cómo lo hacen? ¿para aprender? te lo intento explicar de forma más sencilla posible yo estoy siempre muy agradecida a los servicios porque han sido los primeros y que han yo cuando empecé con la Teji Pedro tenía trabajo de marketing o sea de vender mi idea de Teji y los primeros fueron los servicios que dijeron me parece una idea genial porque por un lado ayudamos a los estudiantes a conocernos y por el otro lado lo ayudamos a orientarse de forma correcta al utilizo de los servicios imagínate una universidad que tiene 70.000 estudiantes y si 70.000 estudiantes se van todos los días al servicio de secretaría didáctica o no sé qué nos volvemos loco tenemos mucho personal por supuesto pero tenemos muchos estudiantes ¿qué hacemos concretamente? antes de la pandemia como te a ver si lo encuentro mientras que hablo había charlas en plenario de informativas ¿cuál son los servicios? a ver de memoria tazas tazas de estudio y siempre se empieza yo digo de las necesidades primarias hablamos de tazas donde se va a comer la residencia aspectos así y luego servicio de idiomas secretaría didáctica administrativa y el utilizo de Moodle de todo el entorno online y servicio de deportivo deporte servicio de inserción laboral career service seguro Erasmus bibliotecas son todos los servicios son organizados me parece en 5 o 6 charlas durante el año y se hace 40 45 minutos de presentación cada servicio hace 5 o 10 minutos a depender de lo que se tiene que decir y al final preguntas y participan muchísimos estudiantes ahora estamos en online en Zoom es muy informativo pero al mismo tiempo es formativo porque la respuesta que recibe un estudiante ayuda a los demás también no sé si te he contestado gracias bueno alguna otra cosita no bueno pues nada gracias no 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 Gracias por ver el video